Vecino Tinguinano, si aún no te has puesto al día en el pago de tus impuestos, ven y acógete a la Amnistía Tributaria 2018. En impuesto predial, descuentos del 100%, demoras e intereses, y en arbitros municipales, descuentos especiales. Tienes plazo hasta el 30 de noviembre para cumplir con tus impuestos. Aprovecha esta gran oportunidad que con tu aporte estás contribuyendo al progreso de tu distrito. En La Tinguiña, el progreso continúa. Municipalidad Distrital de La Tinguiña.